...mexicanas es Vita Silina y ahora Vita Silina cuenta con un hermanito y se trata de Vita Silina Bebé especialmente diseñado para los pequeñitos del hogar. Vita Silina y la oficina tenga usted Vita Silina. Quiero que la hemofilia represente un obstáculo para sacar adelante su vida personal y su carrera profesional. El comparte su vida desde hace...